Imagina despertar un día y mirar por la ventana. El sol apenas asoma en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados. Esperas ver el reflejo del agua, el movimiento constante de las olas, la promesa de un nuevo día junto al mar. Pero, en cambio, te encuentras con una visión que desafía toda lógica y comprensión. Donde antes había un océano azul infinito, ahora solo hay un abismo vacío. El mar ha desaparecido, dejando tras de sí un paisaje que parece de otro planeta, un vacío que se extiende hasta donde alcanza la vista. La ausencia de agua revela secretos ocultos durante millones de años, pero también una sensación de pérdida imposible de describir. El horizonte se ha encogido, revelando kilómetros y kilómetros de tierra seca y agrietada que alguna vez estuvieron ocultos bajo las olas. El suelo, marcado por cicatrices profundas, cuenta la historia de un pasado acuático que ya no existe. Donde antes había vida, ahora solo queda polvo y silencio. El aire, antes húmedo y salado, ahora es seco y polvoriento, raspando la garganta con cada respiración. El viento, que solía traer consigo el aroma del mar, ahora levanta nubes de polvo que oscurecen el cielo y dificultan la vida. Respirar se convierte en un acto consciente, una lucha constante contra la sequedad y la ausencia de humedad. El sonido rítmico de las olas rompiendo en la costa, una banda sonora constante de nuestras vidas, ha desaparecido, reemplazado por un silencio inquietante. La playa, antes llena de risas y juegos, ahora es un lugar desolado, donde el eco de la ausencia resuena más fuerte que cualquier sonido. Este es nuestro planeta sin océanos, un mundo irreconocible y aterrador. Desde el espacio, la Tierra ya no brilla con el azul característico que la distingue, sino que parece un desierto inmenso, privado de su esencia vital. La vida, tal como la conocemos, se tambalea al borde de la extinción. La desaparición de los océanos sería un evento tan catastrófico que es difícil comprender completamente sus consecuencias. Las ciudades costeras, que durante siglos prosperaron gracias al mar, ahora yacen en ruinas, víctimas de un cambio tan radical que la civilización misma parece haber retrocedido. Sin embargo, una cosa está clara. Nuestro mundo, tal como lo conocemos, dejaría de existir. Los paisajes familiares se transformarían en escenarios irreconocibles y la humanidad tendría que adaptarse a una realidad completamente nueva, marcada por la escasez y la incertidumbre. Las consecuencias se extenderían a todos los rincones de la vida en la Tierra, desde el clima hasta la disponibilidad de alimentos, la composición de la atmósfera e incluso nuestra propia cultura y psique. Los campos agrícolas se marchitarían, los animales lucharían por sobrevivir y las personas se verían obligadas a migrar en busca de agua y esperanza. El ciclo del agua, que depende de los océanos para mantener el equilibrio del planeta, colapsaría. Las lluvias serían cada vez más escasas, los ríos se secarían y los glaciares desaparecerían sin el apoyo de los mares. Incluso los patrones climáticos globales, como los monzones y las corrientes marinas, dejarían de existir, sumiendo a la Tierra en un caos climático sin precedentes. ¿Te imaginas un mundo sin el sonido de las olas, sin la brisa marina, sin la inmensidad azul que siempre nos ha llenado de asombro y misterio? La conexión emocional y espiritual que sentimos con el mar desaparecería, dejando un vacío no solo físico, sino también en nuestro interior. Es una imagen desoladora, pero una que debemos considerar si queremos comprender la verdadera importancia de los océanos para nuestra supervivencia. Solo al imaginar su ausencia, podemos valorar realmente todo lo que nos ofrecen, alimento, clima, cultura, inspiración y vida. No son simplemente una masa de agua, son el corazón palpitante de nuestro planeta, responsables de la vida misma. Los océanos regulan la temperatura global, generan oxígeno, albergan millones de especies y sostienen economías enteras. Son el origen de la vida y el motor de nuestro futuro. En este viaje al futuro, exploraremos este mundo sin azul, examinando las consecuencias de la pérdida de los océanos y lo que significaría para la humanidad y para la vida en la tierra. Analizaremos cómo cambiarían nuestras ciudades, nuestras costumbres y hasta nuestra forma de pensar y sentir. Es un viaje a un futuro que esperamos no se haga realidad, pero que nos sirve como una advertencia sobre la importancia crucial de proteger nuestros océanos ahora. Porque solo entendiendo lo que podríamos perder, podemos encontrar la motivación y la urgencia necesarias para actuar y preservar el azul que da vida a nuestro planeta. La desaparición de los océanos desencadenaría un caos climático a escala global. Imagina un planeta donde el equilibrio natural que conocemos se rompe por completo. Los océanos, que durante millones de años han sido el corazón regulador del clima terrestre, dejarían de existir y con ellos desaparecería la estabilidad que permite la vida tal como la conocemos. Los océanos actúan como un gigantesco regulador térmico, absorbiendo el calor del sol y distribuyéndolo por todo el planeta. Sin esta inmensa masa de agua, la tierra perdería su principal amortiguador de temperaturas extremas. El agua del mar no solo almacena calor, sino que también lo libera lentamente, suavizando los cambios de temperatura entre el día y la noche y entre las estaciones. Sin ellos, las temperaturas se volverían extremas e impredecibles. Las regiones que antes gozaban de climas templados experimentarían olas de calor insoportables y fríos intensos en cuestión de horas. El clima se volvería tan volátil que la vida, tanto humana como animal, tendría dificultades para adaptarse. Las zonas costeras, antes templadas por la influencia del mar, sufrirían cambios drásticos. Ciudades enteras construidas junto al mar perderían su protección natural, enfrentándose a condiciones climáticas extremas y repentinas. Los ecosistemas costeros colapsarían y la economía de millones de personas se vería gravemente afectada. Durante el día, el sol abrasador calentaría la tierra expuesta, creando temperaturas abrasadoras. Las superficies terrestres, sin la humedad y el frescor del mar, absorberían el calor de manera implacable, convirtiendo vastas regiones en desiertos ardientes. Las olas de calor serían más largas y peligrosas, afectando la salud y la agricultura. Por la noche, sin la masa de agua para retener el calor, las temperaturas caerían en picado, creando una diferencia extrema entre el día y la noche. Las noches serían gélidas, incluso en zonas cercanas al ecuador, y la vida tendría que soportar cambios térmicos brutales en cuestión de horas. Este ciclo de calor extremo y frío intenso haría que la supervivencia fuera un desafío constante. Los patrones de viento también se verían afectados, volviéndose más erráticos y violentos. Sin la influencia estabilizadora de los océanos, los vientos cruzarían continentes sin obstáculos, generando tormentas de polvo, huracanes terrestres y ráfagas impredecibles que arrasarían con todo a su paso. Sin la presencia estabilizadora de los océanos, las tormentas se volverían más frecuentes e intensas, azotando la tierra con furia. Las lluvias torrenciales alternarían con sequías prolongadas y los rayos caerían sobre suelos resecos, aumentando el riesgo de incendios forestales y desastres naturales. Los huracanes, tifones y ciclones, antes mitigados por la vastedad del océano, se convertirían en visitantes regulares, dejando un rastro de destrucción a su paso. Sin el mar para disipar su energía, estas tormentas serían aún más devastadoras, arrasando ciudades y paisajes enteros con una fuerza nunca antes vista. La pérdida de la regulación térmica de los océanos también tendría consecuencias devastadoras para los casquetes polares. El hielo, sin el efecto moderador del mar, se derretiría a un ritmo alarmante, alterando los patrones climáticos globales y acelerando el cambio climático. Los ecosistemas polares, ya frágiles, colapsarían rápidamente. Animales como osos polares y focas perderían su hábitat y el aumento de la radiación solar sobre el hielo restante aceleraría aún más su desaparición. El aumento de las temperaturas aceleraría el derretimiento del hielo polar, elevando el nivel del mar. Aunque, irónicamente, sin océanos para contener el agua, ésta inundaría las zonas costeras restantes y luego se evaporaría rápidamente debido al calor extremo, creando un ciclo vicioso de inundaciones y sequías. El agua, en vez de ser fuente de vida, se convertiría en un recurso escaso y volátil, transformando la faz del planeta en un mundo de extremos donde la adaptación sería la única opción para sobrevivir. La desaparición de los océanos no sólo significaría la pérdida de agua salada. Sería el inicio de una transformación radical en el equilibrio de la vida en la tierra. Los océanos, que cubren más del 70% de la superficie del planeta, han sido durante millones de años el corazón de los sistemas climáticos y ecológicos. Sin ellos, el mundo perdería su mayor regulador térmico y su principal almacén de agua. Además de la desaparición de la vida marina, también tendría un impacto devastador en el ciclo del agua dulce. Los ríos, lagos y acuíferos dependen indirectamente de los océanos para su renovación constante. Los océanos son la fuente principal de evaporación, que es esencial para la formación de nubes y la precipitación. Sin la vasta superficie oceánica, la atmósfera recibiría mucho menos vapor de agua, alterando profundamente el clima global. Sin los océanos, el ciclo del agua se rompería. El agua dejaría de circular entre la superficie y la atmósfera, y el planeta perdería su capacidad de autorregularse. La evaporación disminuiría drásticamente, lo que provocaría una reducción significativa de las precipitaciones. Las nubes serían cada vez más escasas, y los días soleados y secos se volverían la norma en casi todas las regiones. Las lluvias, la nieve y el granizo se convertirían en eventos raros, sumiendo al planeta en una sequía global. Los desiertos se expandirían y las zonas fértiles se transformarían en tierras áridas y polvorientas. Los ríos y lagos, antes alimentados por la lluvia y el deshielo, comenzarían a secarse. El caudal de los ríos disminuiría hasta desaparecer, y los lagos se convertirían en cuencas vacías y agrietadas. Las fuentes de agua dulce, vitales para la supervivencia humana y animal, se volverían cada vez más escasas. Las comunidades tendrían que recorrer grandes distancias para encontrar pequeñas cantidades de agua, y la competencia por este recurso se intensificaría. La agricultura, dependiente del agua para el riego, colapsaría, provocando una crisis alimentaria global sin precedentes. Los cultivos no podrían crecer, y el ganado moriría de sed y hambre. La tierra, antes fértil, se volvería estéril, incapaz de sustentar la vida vegetal. El planeta, privado de su ciclo vital, enfrentaría una crisis ecológica y humanitaria de proporciones inimaginables. Aunque a menudo lo olvidemos, los océanos son los pulmones de nuestro planeta, responsables de producir la mayor parte del oxígeno que respiramos. Dentro de sus profundidades azules, billones de pequeñas plantas marinas, el fitoplancton, realizan la fotosíntesis, absorbiendo dióxido de carbono y liberando oxígeno a la atmósfera. La desaparición de los océanos significaría la pérdida de estos productores de oxígeno vitales. Sin ellos, los niveles de oxígeno en la atmósfera comenzarían a disminuir, mientras que los niveles de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, aumentarían, exacerbando aún más el calentamiento global. La atmósfera se volvería cada vez más irrespirable, dificultando la respiración de humanos y animales. La falta de oxígeno provocaría dolores de cabeza, mareos, fatiga y, en última instancia, asfixia. La vida en la tierra, tal como la conocemos, se enfrentaría a una amenaza existencial.